Bueno, pues eso es eso. Adiós, Rorrito. No, pues no te ha faltado. Vale, eh... ¿Qué ha hecho tú? ¿Vamos arriba o qué? ¿O aquí? Como queráis, vamos para arriba si queréis. Estamos más tranquilos. Los negocios arriba y los chocamientos de huevos y esas cosas. Es verdad. Hay que firmar, ¿eh? Ya no hay más chocamientos de huevos. Bueno, sí, sí. Cada fiesta se choca huevos. Cuando la fiesta se finalice, recuérdalo y sídolo. Ah, vale, me parece bien. Pero esta vez... ¿Os ha comentado ya William de qué trata la próxima? ¿Queremos hacer una temática o no? Sí, no. Pijamada. Yo voy a venir desnudo porque yo duermo en pelotas. ¿Con la churra al aire o qué, abuelo? Y tenemos pensado hacer una fiesta nudista también, pronto. Hostia, eso me encantaría, la verdad. Pero podado, que la gente venga sin pelo, ¿eh? Que si no, tienen ladilla y se pegan de rabo a rabo. Eso no me constaba a mí de que eso ocurría, pero... Tú tienes que ser más experimentado en esas cosas. Correcto.